y seguimos esa gran devoción a San José y hoy es San José dormido vamos a contemplar ese sueño de San José para que él contemple y haga realidad todos nuestros sueños el sueño de San José es tan importante y poderoso que Satanás le tiene miedo anímate querido oyente a colocar a tu intención en la cabecita de San José él soñará con cada una de ellas y las presentará a su hijo amado por ti por mí y por todos nosotros San José varón prudente y justo une tu oración a la nuestra San José varón prudente y justo ora por nosotros San José prudente y varón prudente y justo intercede por todos nosotros amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hemos llegado al cuarto día de la novena a San José dormido San José en este cuarto día es el padre de los peregrinos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un dios tan bueno y tan grande como vos antes querría haber muerto que haberos ofendido y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado amén te rogamos oh padre dios que nos ayudes a enamorarnos de la vida y enfrentar toda adversidad confiando en tu divina providencia a ejemplo de San José hombre justo y piadoso que supo asumir las contrariedades de la vida y las enfrentó desde tu ayuda divina que en esta novena San José nos ayude e ilumine para poder alabarte siempre con nuestras vidas y gozar plenamente de ti en la muerte te lo pedimos por Jesucristo tu hijo en unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén cuarto día san José padre de los peregrinos san José junto a María salen a esa aventura asumen lo que Dios les pide y salen enfrentan y asumen la situación y van el camino es duro y difícil pero van juntos ya Dios los manda de dos en dos en donde luego Jesús nos envía de dos en dos recordándonos los dos mandamientos más importantes amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo cuantos hoy salen a luchar la vida los estudiantes de la calle esos hermanos que no tienen nada y salen a buscar la vida y la enfrentan hoy hoy no te quedes encerrado y asustado asume y sal a la aventura que Dios te propone esta aventura es larga y tiene tramos son duros y difíciles pero el final es hermoso y allí está el secreto el padre del padre Luis Sázano y en el silencio y en la meditación escribimos y le recordamos a San José esa angustia esa necesidad que deseamos que él nos cumpla en esta novena porque para él no hay nada imposible oración final oh glorioso patriarca San José esposo de la Virgen María dispénsanos de tu protección paterna te lo suplicamos por el sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo tú cuya protección se extiende a todas las necesidades y sabe hacer posible las cosas más imposibles dirige tu mirada de padre sobre los intereses de tus hijos recurrimos a ti con la confianza en las angustias y penas que nos oprimen digna de tomar bajo tu caritativa protección este asunto importante y difícil que es causa de nuestra inquietud y lo repetimos con mucha fe esa gran petición haz que su feliz desenlace sea para gloria de Dios y bien de sus amantes siervos así sea Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén San José San José varón prudente y justo une tu oración a la nuestra San José varón prudente y justo ora por nosotros San José varón prudente y justo intercede por todos nosotros amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén bendecida noche para todos estos queridos josefinos que me han acompañado y a los que se unen a esta gran devoción a San José dormido contemplemos su sueño para que él nos contemple y haga realidad nuestros sueños bendecida noche los invito a que continúen con la Santa Eucaristía bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén amén